Para que sientan desde que están saliendo muy bien Kuzanov, Kuzanov tiró a la izquierda, atención esta es buena, domina la pelota, el 14 Faisurayev, el pase va a la izquierda y esto vale, y el tiro al arco, gol de Uzbekistán, gol de Uzbekistán, apareció el número 20, el lateral, Macamado Jonov para definir entre goma izquierda y el primer palo, me quedé quieto porque Limi en primera instancia fue a levantar la bandera, el árbitro marcaba la posición adelantada, después fue al medio para señalar el círculo y entonces por ahora se valida el gol del conjunto Uzbeco con bar mediante, hay que dejar seguir, fallo clamoroso del arquero Gómez Kerr que además también se quedó parado entre el primer poste, no pudo cubrir bien la pelota, lo dio de zurda el número 20, Macamado Jonov para poner la apertura, sorpresa y media en el estadio madre de ciudades, a los 23, por ahora Uzbekistán 1, Argentina 0. Gran pase de Rakunariev, a espalda de los chagueros, el guardameta quedó parado, increíble, lo de Federico Gómez, nadie se movió, apareció Macamado Jonov para rematar, la pelota entró entre el palo y el golero, y Uzbekistán que era más que Argentina, jugaba mejor y más tranquilo, se pone en ventaja, sorpresa y media, en Santiago del Estero, gana la selección visitante. Es otro brazo, el superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. El último A para la ubicación de Carboni, Carboni con Souble, Souble espera por Barco, fue para Barco de Nuevo Vélez, el pase a Carboni, Carboni en el área, tiene el segundo, va a tirar, tira, gol, 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 argentino Carboni, Carboni, linda jugada, de derecha a izquierda, fueron llevándola, basculando los argentinos, le llegó a Barco, Carboni entró al área, definición como número 9, se acomodó para darle con el rebenque zurdo, con la más hábil, este elegante volante que tiene en la selección a Luis Celeste, el hombre del Inter, para romperle el arco a Boy Murodor, y para que Argentina a esta hora, por fin, logre la alegría, en el Madre de Ciudades, cuando se terminaba la primera parte, Carboni lo hizo, control de zurda, definición con la misma pierna, 2 a 1. Un lindo gol argentino, para mí todo nace de una falta en el arranque de la jugada, después Poco le importó a Carboni, que recibió notablemente un pase de barco, para pisar el área, y sacar un zurdazo inatajable para el guardameta de Boy Murodorov, la verdad, que si todo se revisa en el VAR, para mí hay falta en el arranque, pero Argentina encuentra con Carboni un segundo tanto, veremos si el VAR lo autoriza, por ahora, dice que sí, por ahora, Argentina ahora sí, está ganando 2 a 1. Es otro brazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal.